Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, además economista, José Guerra. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Andrina, y gracias a Venevisión por la invitación. Abundan los análisis en las últimas horas acerca de las decisiones que tomó el presidente Nicolás Maduro en el incremento de la unidad tributaria y también el incremento en los estatiques. Si uno se va a lo que era previo a estos anuncios, había en la población una sensación de que el dinero no le alcanzaba. Pareciera ser una respuesta efectiva el incremento del ticket de bono de alimentación. Sin embargo, distintos analistas económicos han tratado de trazar una ruta acerca del impacto económico de esta medida. ¿Cuál pudiera ser su reflexión? Bueno, quisiera comenzar con un saludo a la gente que me eligió diputado, la gente de Coche, del Valle, Santa Rosalía, a los cuales siempre llevo con mucho cariño y recuerdo con mucho cariño, y el pueblo venezolano. Bueno, el ticket de alimentación está diseñado para proteger al trabajador y complementarle el salario, y está relacionado con la unidad tributaria, que es una medida de valor para que se protejan los ingresos del trabajador venezolano. Ahora, se acaba de decretar un aumento en la unidad tributaria del 69%, con lo cual el salario integral es 148 mil bolívares. Estamos hablando de 148 millones de los bolívares viejos. El problema para el trabajador no es que le den más billetes. Yo te puedo dar más billetes, puedo sacar la cartera y darte más billetes. Toma, billetes de 100. Aquí tienes, billetes de 100. El problema está, ¿cuánto compras tú con estos billetes? Ese es el gran problema. Entonces, de nada te sirve a ti que te aumentes los billetes si correlativamente no está incrementándose el poder adquisitivo. El trabajador aprendió que cualquiera sea el monto de la paca de billetes que él tenga, es cuánto compra él. Y ahora va a comprar menos. Porque este tipo de aumentos de esta manera, que afecta los costos de las empresas, lamentablemente se trasladan a los precios. Entonces, lo que estamos viendo es una carrera, aumenta el salario, detrás del aumento del salario viene aumento de precios, luego aumenta la unidad tributaria y al final es un círculo vicioso en la cual el trabajador termina perdiendo. Y yo lo he dicho, hasta que Venezuela, y es la propuesta que yo hago y que hacemos nosotros en la unidad y en la Asamblea Nacional, tenemos que hacer una política que contenga, que frene los precios. ¿En qué consistiría ese diseño de política inflacionaria? Porque cuando han venido a este escenario distintos voceros, representantes del gobierno, ellos apelan a que todas las medidas económicas son medidas de protección para las clases más desfavorecidas. ¿En qué consiste una propuesta de política inflacionaria que ustedes están planteando? Lo que el gobierno dice para proteger al trabajador es como si tú a un alcohólico le vas a cubrir el alcoholismo dándole más licor, dándole más ron, más whisky, más ginebra y más vodka. O sea, a un alcohólico tú le vas a dar más bebida para que se baje el alcoholismo. No. La inflación que tenemos hoy está provocada por el gobierno. Miren, Drina, y la gente que me escuche. Todas las experiencias universales de reducción de la inflación tienen un componente básico. Es detener la emisión de billetes sin respaldo, llamado inorgánico, que hacen los bancos centrales. Y el de Venezuela es el campeón mundial en general de la inflación. Si eso no se para, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, tras el aumento del ticket de alimentación, viene el aumento de los precios. Y al final, ¿qué hace el trabajador? Descubre que él no quiere más billetes, él quiere poder adquisitivo. Y eso es más producción y ir al banco central y detener esa fábrica que tienen allá de crear billetes de la nada, que es lo que nos está generando todo este problema inflacionario. Usted observa señales de cambio a partir de la salida de Nelson Merentes del Banco Central de Venezuela y acerca de esa política que sobre todo está asociada a la implementación del nuevo cono monetario. Mira, el gobierno hizo dos cambios importantes allí. Uno de ellos fue nombrar a Ricardo Sanguino, presidente del Banco Central, que no está capacitado para ese cargo. Es como si tú fuese a hacer una operación de corazón abierto y en lugar de buscarte a un cirujano, te hubo un carpintero, con el respeto de los carpinteros. El carpintero es para trabajar madera y le baniste, haces cosas, pero no está apto para operar un corazón abierto. Sanguino no está apto para dirigir el Banco Central. En el caso de Ramón Lobo, es una persona con la cual yo tengo un muy buen trato, pero ya tiene mes y tanto de nombrado de ministro o superministro, vicepresidente de la área económica, no le he oído una declaración, ni mala ni buena. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Ramón Lobo? Agarrar la economía, agarrar el toro por los cachos, buscar una medida cambiaria de unificación de las tasas de cambio, eliminar esta desgracia que tenemos en Venezuela, que es el control de cambio, según el cual un grupito privilegiado agarra un dólar a 10 bolívares y los otros venezolanos tienen que pagarlo a tasas increíblemente elevadas, unificar eso en una sola tasa de cambio, soltar unos precios de la economía que están amarrados y que nunca van a generar oferta, crear una nueva política económica, ir al Banco Central, ordenar al Banco Central, decirle, señores, aquí no se emite más dinero si no hay respaldo para ese dinero que se va a emitir y se resuelve el problema de la inflación. Pero yo no he visto a Lobo con ninguna de esas acciones. Ojalá que en sus próximas declaraciones, en sus próximas comparecencias ante la opinión pública, venga con un nuevo esquema de política económica, porque si tú haces lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Si tú sigues aplicando lo que están aplicando ahorita, el resultado va a ser una inflación que se está proyectando este año 2017 en 700%. Endrina, esto es, aquí no hay salario que valga, aquí no hay misión, aquí no hay carnet, aquí no hay nada que valga con una inflación de 700%. Está acabando con las empresas y con los trabajadores de las empresas. ¿Cómo resolver esa distorsión inflacionaria? Porque tal vez en la audiencia, que no manejan técnicamente los términos, tal vez les resulta más común comprender cómo hacer para mejorar el poder adquisitivo. Bueno, el poder adquisitivo se mejora bajando la inflación. Yo estoy de acuerdo con los aumentos salariales, claro que tengo que estar de acuerdo, yo sí también soy trabajador, pero un aumento salarial es que vayan encaminados y conjuntamente con medidas para detener la inflación. Fíjense, Endrina, hablando de eso, la mezcla de una economía que no crece, y inflación alta, es este cuadro que está acá, que con ayuda del amigo camarógrafo, vamos a enfocar acá. Esta es la encuesta en COVID, se llama encuesta de condiciones de vida. Esa es la que hace referencia a los indicadores de pobreza. De pobreza. Esta es una encuesta que hacen las universidades centrales, la católica y la universidad Simón Bolívar. Vean ustedes, en el año 2012 había un 50% de pobreza. 48. 48% de pobreza. En el año 2015 estaba en 70 y algo. En el año 2016 estamos hablando de 82% de personas de hogares en pobreza. Quiere decir, Endrina, que de cada 100 hogares, 82 están en pobreza. Esto es inaceptable en cualquier sociedad, que 80% de pobreza. Esto es la obra de una política económica fracasada. Y ahora veamos este. Esto es la ingesta de alimento. Hoy salió una noticia trágica, que en un país sensible a lo social, tiene que conmover a la gente. Cinco personas se murieron en Catia por comer yuca amarga. Porque tú sabes que la yuca se usa para el cazabe, pero cuando no está bien procesada, es letal. Es tóxica. Es letal, es tóxica. Bueno, vean este gráfico ahora de torta. ¿Verdad? Estos son los ingresos para comprar alimentos. Esta área roja que está acá, se refiere a que el 93% de los venezolanos dicen que su ingreso no le alcanza para comprar los alimentos. Y apenas un 6%, un 5%, dice que sí le es suficiente. Endrina, esto es inaceptable en un país. Nosotros tenemos que resolver este problema. Y este problema se resuelve, y el de la pobreza, es atacando las causas de la pobreza. No acabando con las empresas que son las que generan los empleos. Entonces, ¿de qué se trata? De articular una nueva política económica que aumente los niveles de producción de Venezuela, que disminuye la inflación. Endrina y la gente que me escucha. Nosotros tenemos años estudiando, estoy dedicado mi vida al tema de la economía. No hay solución al problema de la inflación con controles de precios. Los controles de precios generan escasez. La solución al problema de la inflación en Venezuela reside en detener la máquina de producir dinero inorgánico que tiene el Banco Central, que inunda la economía de billetes, devalúa la moneda y eso se traduce en mayor precio. Ahora bien, diputado, la propuesta de unificación cambiaria, que siempre ha sido controversial y de hecho ocasionó declaraciones por parte de Aristóbulo Isturis, en su momento, que decía que el control de cambio era una decisión política, porque si no existía control de cambio, derrocaban al gobierno. No, los tumbaban, decía. Exacto, literalmente. Pero le faltó una coma. Los negocios. Claro, porque el mejor negocio es agarrar el dólar de 10 y luego voltearse y venderlo a 700, a 3.000. Ese es el mejor negocio, Endrina. Ese es el mejor. Y Aristóbulo lo dijo bien. Nos tumban. Coma los negocios. Aquí, ¿cómo operan estas mafias? Toman los dólares de 10, se disfrazan de empresarios, se ponen un palto y una corbata, un maletín, y andan con una chequera repartiendo comisiones. Toman los dólares de 10. Tomado el dólar de 10, entonces buscan la manera de revenderlos luego a tasas más altas. Hay que acabar con esas mafias, y la manera de acabar con esas mafias es sincerando el tipo de cambio. Y yo te aseguro que aquí unificamos la tasa de cambio. Una sola tasa de cambio. Tú, el camarógrafo, el dueño de benefición, el que limpia los zapatos, el que recoge la basura, el que está en el negocio, puedas comprar los dólares. ¿Por qué el negocio del dólar está reducido a un grupito? Porque son los que tienen las conexiones. Unificado el tipo de cambio, te puedo asegurar que el tipo de cambio jamás va a ser 4.000 bolívares por dólar. Va a ser mucho menos. Va a ser 1.500, 1.600, tampoco va a ser 10. ¿En función a qué tipo de cambio se debería hacer el cálculo? ¿A dólar implícito? No, no, el dólar implícito te lo pone como por 1.200, es un poco más, pero te quita esta desgracia de una tasa de cambio a 4.000 y tantos bolívares que encarece todo. Bueno, las medicinas, los celulares, los repuestos automotrices, los repuestos para... Es un espiral. Todo es a dólares de dólares más de 4.000, eso es inviable para un país. Las medicinas, el drama de las medicinas del pueblo venezolano. Entonces, unificación de las tasas de cambio y estripar el tumor canceroso que significa el control de cambio y las mafias que se han enriquecido a costa del pueblo venezolano. Diputado, vamos a revisar las preguntas de la audiencia. Wilmer Jaimes plantea, protección, si ese aumento trae como consecuencia cierre de pequeñas empresas y más desempleo. Bueno, lo que hablamos, si el aumento salarial, la alimentación, no va correlacionado con una política para bajar la inflación, lo que estamos creando es un espiral, precios y salarios, salarios y precios. Jesús Domínguez plantea, aumenten el salario o no, los precios suben cada día. Yo creo que un poco la pregunta es, ¿qué hacer ante esta realidad? Bueno, ya le explicamos a la audiencia la necesidad de una política para bajar la inflación y para detener la ruina de Venezuela. Apoyo a causa R, el cambio viene. Plantea, ¿dónde está el oro de los venezolanos? Bueno, el oro prácticamente no existe ya en las cantidades suficientes porque el Banco Central hipotecó parte del oro para tomar unos préstamos que hizo como algunos bancos de inversión con el Deutsche Bank de Alemania. Edgar Finoll plantea, ¿qué beneficio traería dolarizar el país? Es una pregunta muy compleja, muy compleja, que está ganando fuerza porque cuando las monedas se destruyen, como el caso de Ecuador o otros países centroamericanos, la gente busca la salida más fácil. La salida más fácil es una moneda estable, como el dólar. ¿Qué es lo que hace la dolarización? Te pones todo en dólar, tú vas a ganar en dólares, pero también los servicios los pagas en dólares. Entonces, esa es una idea que a mí no me ha gustado mucho, a mí no me ha gustado mucho, pero debo confesar que la estoy pensando mejor, porque los países que tienen la dolarización no le ha ido bien. Yo creo en la moneda local. Por ejemplo, tú comparas Perú con Ecuador. Ecuador tiene el dólar y Perú no tiene dólar, Perú tiene su moneda, el sol. Y a Perú le va mejor y a Chile le va mejor. Pero, te digo, en el caos monetario que estamos en Venezuela ahorita, nosotros tenemos que pensar bien las opciones de política económica para poder enderezar a este barco, porque este año, 2017, no arrancó nada bien. Andrina, nosotros estamos interesados en resolver la crisis económica de Venezuela. Este país pueblo ya no aguanta más el hambre. O sea, estamos hablando de 80% de venezolanos que están en pobreza, que su plata no le alcanza para comer. Esto es un drama que estamos viviendo. Diputado, se nos agotó el tiempo. Pero yo quiero, Andrina, que tú me dices medio minuto para que yo presente este libro acá. Este es mi último libro. ¿Cómo se titula? Se llama La Venezuela posible. Ya va a estar circulando en las librerías de Venezuela. Es mi aporte a mi país. Aquí está sintetizado la manera en que yo veo la solución al problema de Venezuela. Un folleto, realmente, de fácil lectura. No tienes términos técnicos, pero ahí está concentrado mi opinión sobre la crisis económica. Dicen que no hay opiniones. Aquí está la opinión. Bueno, muchísimas gracias por emitir su opinión, no solamente a través del libro, sino en este espacio de Entrevista a Venedición. Gracias por acompañarnos. No, y gracias a ustedes.